¡Suscríbete al canal! Por favor, trae tu tesoro familiar. No dice quién la envía. Me gustaría saber quién lo hizo. Y debemos traer nuestro tesoro familiar. Yo traje este camión. ¿Por qué es un tesoro familiar? Porque era de mi abuelo cuando era un niño como yo. ¡Eso es genial! Ahora conduce uno de verdad. Es parecido a este, aunque es más grande. Las ruedas de los autobuses van, girando van, girando van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. Los limpiadores hacen swish, 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 swish. Los limpiadores hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. Las cornetas van haciendo pip, 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 pip. Las cornetas van haciendo pip, pip, pip por toda la ciudad. Pipi, Barney, 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 barney. Hola amigos, esto parece divertido. ¿Los acompaño? Sí. Muy bien. Las ruedas de los autobuses van, girando van, girando van. Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad. ¡Qué divertida canción! Y qué bonito camión tienes, Nick. Gracias, Barney. Hay un día de campo hoy, Barney. ¿Tú vendrás? Claro que sí. También nosotros, pero no sabemos quién nos envió las invitaciones. Me pregunto quién pudo ser. Pues no importa quién haya sido, me da gusto. Adoro los días de campo. ¡Yo también! Los días de campo son muy divertidos. Sentarse al aire libre en un día de verano, comer toda clase de cosas deliciosas, pero lo mejor de todo es pasar un momento especial con tus seres queridos. Mi familia y yo jugamos a nuestros días de campo. ¿En serio? ¿Qué clase de juegos, Diana? Pues, mis hermanos y yo jugamos a los encantados. Mi papá y yo jugamos a la pelota. Ya a mi abuela le gusta jugar con herraduras. Es muy divertido jugar juegos con la familia. Y también es divertido jugar a la familia. Muy divertido. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo está este día? Muy bien, muchas gracias. A jugar. A jugar. Esto es sensacional. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo está este día? Muy bien, muchas gracias. A jugar. A jugar. A jugar. A jugar. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, muchas gracias. A jugar. A jugar. ¡Me encanta jugar! ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está el hermano? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. A jugar. A jugar. ¡Claro que sí! ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. A jugar. A jugar. ¡Qué linda canción! Esto será muy divertido. Me imagino que jugaremos muchas cosas en el día de campo. Oigan, ya quiero que empiece. Sí, ello. Todos compartirán sus tesoros familiares. ¿Qué tesoro familiar trajiste tú, Whitney? Yo traje esta pulsera. Vaya, qué bonita. Qué lindo, Whitney. ¿Dónde la conseguiste? Mi abuelita me la obsequió. ¡Qué maravilloso tesoro familiar! Gracias. Ella la usaba cuando iba a bailar. Es tan especial que me la pongo pocas veces. Pero cuando lo hago, siempre pienso en mi abuelita. Es muy bonito, Whitney. ¿Y tú qué trajiste, Diana? Les mostraré. Muy bien. ¡Oh, miren eso! ¡Eso es de peluche! Así que dieron un paseo en tu mochila. Son tres ositos. Uno, dos, tres. Este es mío. Y los otros dos ositos son de mis dos hermanos. A veces mi hermana le tiene miedo a la oscuridad. Y su osito de peluche la hace sentir segura. Los ositos son buenos para eso. Oigan. Parece una familia de ositos de peluche. También deberían ir a un día de campo los ositos. Uno de osos de peluche. Si vas al bosque el día de hoy una gran sorpresa hallarás. Si vas al bosque el día de hoy lo que veas ahí no creerás. Ositos de peluche. Ositos de peluche hallarás. De todas partes hoy llegarán. Ya que hoy es el día que hace su día de campo. ¡Les va a encantar! Los ositos que hoy vendrán sí que se divertirán. Con juegos maravillosos y delicias que saborear. En la maleza se ocultarán. Y entre los árboles correrán. Así es la forma en que hacen su día de campo. Todos se divertirán. Hoy los ositos de peluche tendrán un día especial. ¡Claro! Una gran celebración. Puedes mirarlo sin preocupación. ¡Claro que sí! Reirán y jugarán. Todo este día los ositos disfrutarán. ¡Por supuesto! Y a las seis directo a la cama sus papis los llevarán. Pues ellos deben descansar. Si vas al bosque el día de hoy te deben acompañar. Sería mejor que en tu casa te quedaras a descansar. Ositos de peluche hallarás. De todas partes hoy llegarán. Ya que hoy es el día que hace su día de campo. Oigan, Mario me dijo que iba a venir hoy. ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto. Bueno, tal vez esté en el cabús. Vamos a averiguarlo. ¡Sí, Mario! Eso es. Vamos todos. ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Barney! ¡Hola, amigos! ¿A que no adivinan qué recibí por correo? ¡A que sí adivinamos! Porque también recibimos invitación. ¡Genial! Oye, Guiana, ¿y esos osos de peluche? Ah, son mi tesoro familiar. Y este es el mío. Era de mi abuelo. Y mi abuelita me dio esta pulsera. ¡Son geniales! ¿Qué tesoro familiar trajiste tú, Mario? Traje este libro. Mi hermano lo lee todo el tiempo. Y es uno de sus libros favoritos. Él me lo obsequió y por eso es mi tesoro familiar. ¿Y de qué se trata? Se llama La Isla del Tesoro. ¡Qué nombre tan perfecto para un tesoro familiar! Es una historia sensacional sobre barcos, piratas, aventuras y hasta tiene dibujos. ¡Ya veo! Mira los dibujos, mira las palabras. Me encanta leer. Muchas cosas nuevas que aprender. Me encanta leer. Libros de aventuras me encanta leer. Y así me divierto yo. Encuentro mucha información. Y así aprendo yo. Mira los dibujos, mira las palabras. Me encanta leer. Muchas cosas nuevas que aprender. Me encanta leer. En los caminos hay señales que nos dicen. ¿Qué debemos hacer? En las cajas de cereales hay muchos juegos. ¡Hey! ¡Me encanta leer! ¡Me encanta leer! ¿A ustedes también? Mira los dibujos, mira las palabras. Me encanta leer. Muchas cosas nuevas que aprender. Me encanta leer. ¡Me encanta leer! 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 ¡De todo me encanta leer! A todos nos gusta. ¡Qué bonito! Este libro es genial. Leer es muy importante. Y también muy divertido. Me encanta ver los dibujos. A mí también me gustan. Ya sé. ¿Por qué no hacemos algunos dibujos? ¡Sí! ¡Es una gran idea! Necesitamos papel. Y también crayones. ¿Y qué van a dibujar? Hay que dibujar a nuestras familias. Yo voy a dibujar a mi familia en un día de campo. Eso será muy divertido. Me encantará ver a sus familias. ¿Ese es tu papá? ¡Sí! ¿Y ese es tu perro? ¡Sí, Baxter! Así. Esto fue una gran idea. Ese árbol está enorme. Es que harán el día de campo bajo este árbol. Con razón. Whitney, qué dibujo tan bonito. ¡Uy, está sensacional! ¡Gracias! También el tuyo. Cuéntame, ¿qué dibujaste, Mario? Ellos son mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y yo. ¡Vaya! ¡Qué familia tan bonita! ¿Y qué tal tú, Whitney? Mi familia son... ...mi madre, mi padre, mi abuelita, mi abuelito y yo. ¡Oh, parecen muy felices! Diana, ¿qué dibujaste tú? Bueno, yo dibujo a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita, a mi hermanito y a mí. ¡Ay, mira! También dibujaste a tus ositos de peluche. Enséñame tu dibujo, Nick. Mi familia solo son mi papá y mi perro, Baxter. ¿Sí? ¿Cómo puede un perro ser de tu familia? Bueno, una mascota puede ser parte de tu familia. Ellos viven contigo y te quieren igual que el resto de tu familia. Pues Baxter definitivamente es parte de nuestra familia. ¿Estás seguro de que es toda tu familia, Nick? ¿A qué te refieres, Vasney? Bueno, ¿no tienes tíos o tías? Sí, tengo tíos. Mi tía Doris, mi tío Donald, mi tía Calvin, mi tía Abel, mi abuela y mi tía Millie. ¡Vaya cuántos! ¿Te faltó alguien? ¡Mis primos! Mike, Connie, Tim, Love, Brandon y mi primo Joe. No sabía que era tan enorme mi familia. ¿Y no olvidaste a alguien más? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Bueno, eso es lo que yo llamo una gran familia. Sí, algo que no hace una familia. ¿Cómo estás? Mi mami tiene una mamá. Pero yo le digo abuela. Me lleva a visitarla tan seguido como pueda. ¡Hola, abuela! ¡Hola, Nick! ¡Qué bien! Mi tía es hermana de mamá. Y ella me trata bien. ¡Hoy te ves muy bien, Nick! ¡Ella es de mi familia! ¡Y la quiero yo también! Mi familia me hace muy feliz. Me da gusto entender lo importante que es. Muchos dicen que mi primo se parece mucho a mí. Él tiene mi misma edad. ¡Y me hace sonreír! ¡Juguemos, primo! Su papi es mi tío. Y es simpático en verdad. Es tener una familia. ¡Es sensacional! ¡Claro que sí! Mi familia me hace muy feliz. Me da gusto entender lo importante que es. ¡Qué divertido! Tengo primos cerca de aquí. Y otros lejos están. Si pudiera diariamente, los iría a visitar. ¡Así es! Cuando nos reunimos, me divierto de verdad. El tener una familia es algo especial. Mi familia me hace muy feliz. Me da gusto entender lo importante que es. ¡Estupendo, amigos! Aunque sus tías, tíos, primos y abuelos no siempre vivan con ustedes, siguen siendo parte de su familia. Es cierto, Barney. Barney, ¿crees que ya es momento para el día de campo? Pues, no lo sé. Vamos afuera a ver si ya llegó alguien. ¡Deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos a ver! ¡Nadie ha llegado! Estaba segura que el día de campo ya había empezado. Sé que nos divertiremos mucho en el día de campo. Pero, mientras tanto, creo que tendremos que esperar un poco más. ¡Ay! Esperar es tan difícil. ¡Es difícil! ¡A veces lo es! A mí no me gusta tener que esperar. Estoy parada aquí, pero quisiera estar allá. No es divertido tener que esperar. Le encantaría cambiar lo que sucederá. ¡Claro que sí! ¡Ya quiero tener la diversión! ¡Como ir a la playa y jugar al sol! ¡Me encanta saltar y salpicar! ¡Me encantaría saber lo que sucederá! ¡Sería genial! ¡Los colores del otoño no puede esperar! ¡Sobre las hojas saltar o fútbol jugar! ¡Ya quiero que llegue el frío invierno! ¡Y desde la montaña deslizarme en trineo! A mí no me gusta tener que esperar. Estoy parado aquí, pero quisiera estar allá. No es divertido tener que esperar. Me encantaría cambiar lo que sucederá. No es divertido tener que esperar. Me encantaría cambiar lo que sucederá. ¡Me encantaría cambiar lo que sucederá! ¡Qué divertido! Creo que este día de campo jamás va a comenzar. ¿No? Yo creo que sí. Y muy pronto. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes, Barney? Lo que pasa es que yo sé quién envió las invitaciones. ¡Bari, Barney, Barney! ¡Yo! ¿Entonces cuándo comenzará todo? Bueno, ¿qué les parece justo ahora? ¡Sí! Pero ustedes no son los únicos a los que invité. ¿En serio? ¿A quién más invitaste, Barney? También invité a sus familias. ¡Sí! Un día de campo vamos a hacer. Un día de campo vamos a hacer. Un día de campo vamos a hacer. Y nos divertiremos. ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Lulú bailando con Lu! ¡Bailando con mi amorcito! ¡Me encantan los días de campo! ¡Sí, así es! ¡Más! ¡Una canasta llena de comida! ¡Una canasta llena de comida! ¡Una canasta llena de comida! ¡Y nos divertiremos! Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, bailando con mi amorcito Pasos y platos debemos poner, pasos y platos debemos poner y nos divertiremos Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, bailando con mi amorcito Esto es genial, hola Helado, limonada y galletas también, helado, limonada y galletas también, helado, limonada y galletas también Y nos divertiremos Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, Lulú bailando con Lu, bailando con mi amorcito Esto será muy divertido Mmm, está rico Y aquí va otra ¡Eso puede ser llenar! Lo alcanzas a ver, ¿eh? Sí Me parece muy interesante ¿Lo has visitado? Ajá Y díganme, ¿están pasándola bien? ¡Claro que sí! ¡Esta fue una gran sorpresa! ¡Gracias, Barney! Sí, gracias por invitarnos Y a nuestras familias Fue un placer, niños Me alegra mucho que vinieran Me dio tanto gusto verlos al lado de todas sus familias Todas sus familias son únicas Y tan diferentes ¡Oh, eso es lo maravilloso de las familias! No importa de qué tamaño sean Las familias están hechas de personas que se quieren mucho Sí, Barney, mi familia es muy especial para mí ¡Eso se nota! ¡Oh, eso es lo maravilloso de las familias! Mi hermanita es algo especial Me abraza si ve que me encuentro mal Con mi hermano me encanta jugar Yo y mi familia Yo siempre acompaño a mi papá Con él me encanta platicar Y llevamos a Baxter a pasear Yo y mi familia Yo y mi familia Con mis amigos me encanta estar Y a mis maestros me fascina escuchar Pero hay gente a la que quiero en forma especial Soy yo y mi familia Yo y mi familia Mis abuelitos cuidan que yo esté bien Y siempre me aconsejan también Toma muchas fotos que yo puedo ver Yo y mi familia Yo y mi familia Mi familia creció mucho, lo sé Tíos, tías y primos también Ponlos juntos y ¿qué puedes ver? Yo y mi familia Yo y mi familia Con mis amigos me encanta estar Y a mis maestros me fascina escuchar Pero hay gente a la que quiero en forma especial Soy yo y mi familia Yo y mi familia Somos una gran familia ¡Oh! ¡Sí! Barney, tengo una duda Si este es un día de campo familiar ¿Por qué no vino tu familia a acompañarte? ¡Es cierto! Bueno, mi familia sí vino hoy ¿Ah, sí? ¿Y en dónde están? Pues, cada uno de ustedes es parte de mi familia ¡Ah! Y a todos los quiero mucho Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti ¡Los quiero mucho! Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy ¡Eres grande organizando días de campo, Barney! Yo la pasé genial También yo Este día de campo fue fantástico ¡Hasta tuvimos que esperar para la diversión! ¡Oh! ¡Qué bueno que lo disfrutaron! Yo me la pasé muy bien con ustedes Oigan, ¿jugamos otra vez a la pelota? ¡Sí! ¡Vayan a divertirse! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Hola! ¿Te gustó el paseo, Barney? ¡Ya sé! Puedes quedarte aquí en la tabla. ¡Listo! ¡Hola, Beth! ¡Hola, Jenna! ¿Qué tal, Scott? ¡Guau! ¡Vean cuántas cosas tan divertidas! El señor Boy se sorprenderá cuando vea cuántos juguetes trajimos. ¿Y ya hay dónde ponerlos? Sí, y parece que muchas personas trajeron juguetes para donar. Creo que es bueno compartirlos con niños que no tienen. ¡Yo también! Este era mi favorito. Es bueno que hayas donado tu sombrero favorito. Veo algo que combina con ese sombrero. ¡Oigan! Yo tenía un caballito así. ¡Y vean esto! Tal vez podamos jugar con nuestros juguetes antes de que se los lleven. ¡Buena idea! Sí, imaginemos que estamos en el oeste. Seré el comisario de este pueblo. Y nosotras las vaqueras. Sí, compañera. Quisiera un hogar donde el búfalo está y el antílope suele pastar. Donde no hay desaliento, tristeza o temor y las nubes no cubren al sol. Quisiera mirar al venado correr y pastar y jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado admirar. Quisiera un hogar donde el búfalo está y el antílope suele pastar. Donde no hay desaliento, tristeza o temor y las nubes no cubren al sol. Quisiera mirar al venado correr y pastar y jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado. Quisiera mirar al venado correr y pastar y jamás escuchar de tristeza o maldad y un gran cielo estrellado a admirar. Esta canción me divierte mucho. Sí. Oigan, Barney no tuvo oportunidad de jugar. Hola, Barney. ¡Va, Barney! Hola, niños. Vaya, me veo más extravagante que un vaquero en un baile de granero. ¿Eso qué significa, Barney? Bueno, es el lenguaje de los vaqueros que significa que me gusta mi atuendo. Gracias. ¿De dónde salieron estos juguetes del oeste? Los trajimos para la donación de los juguetes. Reúne juguetes para dárselos a los niños que no tienen. Es muy amable de su parte donar sus juguetes en esa forma. Creo que debemos guardarlos. Disculpa, compañero. ¿Puedes ayudarme con el sombrero? Ajá. Eso es. Y la placa. Oh. Gracias, Scott. No, nada. ¿Con qué más podemos jugar? Mira. ¿Qué te parece esto? Es solo un juguete. Necesitamos uno, dos, tres, cuatro. Para nosotros, cuatro. Está bien. Es la clase de juguete que podemos compartir. Tomando nuestro turno. ¡Sí! Me turnaré. Me turnaré. Si quiero jugar. Si quiero jugar. E incluiré. E incluiré. A los demás. A los demás. Cuando se trate de jugar, voy a incluir a los demás. Pues es mejor. Y hay más diversión. Eso es divertido, pero intentamos corriendo. Muy bien. Para jugar. Para jugar. Me voy a turnar. Me voy a turnar. La regla es. La regla es. Y se respetará. Cuando se trate de jugar, voy a incluir a los demás. Pues es mejor. Hay más diversión. Aquí vamos de nuevo. Me turnaré. Me turnaré. Si quiero jugar. Si quiero jugar. E incluiré. E incluiré. A los demás. A los demás. Cuando se trate de jugar, voy a incluir a los demás. Pues es mejor. De más diversión. Bien hecho. Creo que entendieron. Correcto. Mi turno. Lo siento, Beth. No importa. Miren, miren lo que encontré. Hola, Barney. Hola, baby. Hola, Barney. Hola, amiguitos. Ay, creo que tiraste tu pelota. Ay, perdón. Hola, chicos. Hola, Barney. Oye, ¿dónde conseguiste eso? ¿Lo encontré? Ah, no creo que sea tuyo, hermanita. Pero yo lo encontré. ¿Ya preguntaste si le pertenece a alguien? No, lo olvidé. Ah, no es de nadie, ¿verdad? Bueno, en realidad, es mío. Ay, está bien. Pero hoy voy a regalarlo. ¿Regalarlo? Claro. El señor Boyd está reuniendo juguetes de todos. ¿Por qué? Bueno, algunos niños y niñas no tienen juguetes propios, Baby Bob. Y les daremos algunos de los que tenemos. Oh, sí. Eso es algo muy bueno, amigos. Sí, todos necesitan juguetes. Eso es cierto, Yana. Vengan a ver cuántos hay. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ay, miren cuántos juguetes! ¡Ay, geniales! Bueno, yo quiero este y este. Oh, espera, Baby Bob. Estos juguetes son para niños que no tienen. Ay, hubiera traído alguno. Oye, ¿qué me dices de tu pelota, hermanita? Ay, mi pelota, no. Yo juego con ella todo el tiempo. Puedo ver por qué no quieres regalarla. Solo piensen en todas las cosas divertidas que pueden hacer con la pelota. Puedes lanzarlas, atraparlas, pasarlas, batearlas, o que el perro te las traiga. Las pelotas son el mejor juguete que el hombre inventó. Puedes golpearlas, rodarlas, patearlas, botarlas. También cabalgarlas, las pelotas son. Las pelotas es el mejor juguete que el hombre inventó. Hay muchas clases de pelotas con cuales gusta jugar más. Las hay grandes y pequeñas. Duras, suaves, con ellas todos juegan. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. Puedes lanzarlas, atraparlas, pasarlas, batearlas, o que el perro te las traiga. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. Las pelotas son las pelotas. El mejor juguete que el hombre inventó. El mejor juguete que el hombre inventó. ¡Las pelotas! Oigan, veamos si puedo meterla desde aquí. Muy bien. Adelante, adelante. ¡Oh, buen tiro! ¡Mi turno! ¡Lanza a la vez! ¡Ay, mira, mira, mira tu pelo, buen tiro! ¿Pudiste hacerlo, Diana? Ahora inténtalo tú, Barney. ¿Debo el cesto? ¿Migo el viento? Calculo la distancia con unos pasos. Me inclino a un lado. No tanto. Me volteo y agito la cola. ¡Y aquí va! ¡Eso es un tiro! ¡Sí, vengan, chicos! Déjenme mostrarles mi movimiento de baloncesto mundialmente famoso. ¡Está bien! Bueno, pues, BJ, BJ, lleva el balón hasta el centro. Se mueve a la izquierda. Luego, a la derecha, hace un gran giro. ¡Y... ¡Ya está! ¡Sí, BJ! ¡Otra vez! ¡Bien hecho, BJ! Bueno, ahora quiero intentarlo yo. ¡Muy bien! Baby Bob se mueve por acá y se mueve por allá. Luego hace un círculo y bota, 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 bota la pelota. Y sigue rebotando, rebotando, rebotando. Hace un círculo y después... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo, yo! ¡Oh, oh! ¡Ay, un momento! ¡Yo no quiero regalar mi pelota! ¡Oh! Pero la otra cosa que podrías regalar es tu cobijita amarillita, hermanita. ¡Ay, no! ¡Yo nunca podría regalar mi cobijita amarillita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¿De dónde va? ¡Ay, no, señor! ¡Ay, yo estuve muy cerca! ¡Ay! ¡Adoro mi cobijita! Mi cobijita es muy amarillita. Me gusta más que un plato con gelatina. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. ¡Mi cobijita me fascina de noche y de día! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo desde que era una bebita! Mi cobijita amarillita es muy especial. Me gusta acariciarla y me encanta saludar. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. ¡Mi cobijita me fascina de noche y de día! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Como un suave malvavisco es mi cobijita. Mas lo que más me gusta es que es muy amarillita. Muy suavecita es su cobijita. Su cobijita le fascina de noche y de día. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué hace? ¡Espérate, Baby Bob! ¡Para que vaya! ¡Todo está bien! ¡Oye, espérate, vaya! ¡Vuelve, hermanita! ¡Vuelve! Está bien, Baby Bob. No tienes que regalar tu cobijita. ¡Ay! Gracias, Barney. Nunca podría regalar mi cobijita o mi pelotita. Yana, ¿también vas a regalar tu lonchera? No, solo traje un bocadillo. Me encantaría comerme un bocadillo ahora. Yo también. ¿También trajeron bocadillo? Seguro que sí. Los compartiremos contigo. ¿Sí? ¿Varán? ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué amable de su parte, niños! ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! Vamos allá adentro a comer. ¡Esto es una buena idea! ¡Y vamos para allá adentro! ¡Ay, ay! ¡Déjame pelota! Yo no quiero regalarla. ¡Ay, vaya! ¡Ya quiero probar un sabroso bocadillo! ¡Uy, cuánta comida sabrosa! ¡Todo se ve delicioso! Todos trajeron una gran variedad de bocadillos saludables. No son unos simples entremeses. ¡Ay, sí! ¡A ver! ¿Qué es un entremés? ¿Entremés? ¿Qué es eso? Un entremés es un alimento preparado con diferentes clases de comida. ¿Crees que haya suficiente para todos nosotros? Yo creo que sí. ¡La lonche! Porque también traje unos bocadillos para compartir. ¡Qué felicidad! ¡Toma, Scott! ¡Aprobar! Un bocadillo muy sabroso. ¡Aprobar! El comer uvas es genial. ¡Aprobar! ¡Un apio delicioso! ¡Aprobar! ¡Zanahorias! ¿Qué más da? Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. ¡El alimento es bueno para ustedes! ¡Toma, hermanita! ¿Para ti? ¡Gracias! ¡De nada, hermanita! ¡Aprobar! ¡Unas dulces mandarinas! ¡Aprobar! ¡Unos duraznos o melón! ¡Aprobar! ¡Unas riquísimas bananas! ¡Aprobar! ¡Sí! ¡Son de lo mejor! Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. ¡Aprobar! 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 Si quieres algo dulce o algo muy crujiente. Con fruta y vegetales sé que te divertirás. ¡Seguro que sí! ¡Toma todo! Realmente me gustó que compartieran sus bocadillos. Compartir no es solo obtener algo, es dar algo también. Lo sé. Muchas gracias por compartir su comida. ¡Buenas frutas! Me gustaría compartir algo. Pero si regalo mi pelotita, me sentiré muy triste. Bueno, sé una historia que te ayuda a entender cómo compartir. Hace sentir bien a la gente. Bueno, y empieza con, ¿Érase una vez? Por supuesto. Algunas de las mejores historias comienzan con, ¿Érase una vez? Vengan, les mostraré. Si escuchas decir, Érase una vez, es que un lindo cuento contarán. Y cuando digo yo, Érase una vez, aventura sin igual voy a narrar. Érase una vez es como una señal para que tu imaginación vuele al país de los cuentos con hadas buenas o un dragón. Érase una vez, Érase una vez, una historia contarán, un cuento narrarán, con todos y en cualquier lugar. Érase una vez, Érase una vez. Una historia contarán, un cuento narrarán, si escuchas decir, Érase una vez, si escuchas decir, Érase una vez. ¡Guau! ¡Bien! ¿Qué cuento tienes, Barney? Bueno, se llama la gallina compartida. ¡Papá, mi querido! Pero necesitaré un poco de ayuda para contarla. ¿Quieren ayudarme todos? ¡Claro! Entonces, aquí vamos. Érase una vez, una ancianita amable que iba por un camino rumbo al mercado. Y llevaba diez huevos dentro de su canasta. Jiquiti, jiquiti, mi gallina pone huevos y es muy fina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Todo el mundo quiere ver a mi gallina huevos poner. La mujer encontró a un viajero en el camino y no se veía muy feliz. Jiquiti, piquiti, aquí estoy. ¡Un problema tengo yo! Mi gallina se escapó y sin huevos me dejó. La ancianita estaba feliz de compartir algunos de sus huevos con el viajero. Jiquiti, piquiti, sé qué haré. Unos huevos te daré. Uno, dos, tres y uno más. Tu canasta llena está. ¡Oh, gracias! De nada. La ancianita amable se sintió muy bien después de compartir algunos de sus huevos. Pero al seguir su camino pronto se encontró con más viajeros. Jiquiti, piquiti, ¿qué vamos a hacer? No tenemos huevos para comer. Nuestra gallina se escapó y sin huevos nos dejó. De nuevo, la ancianita estaba feliz de compartir sus huevos con alguien que no tenía ninguno. Jiquiti, piquiti, sé qué haré. Unos huevos les daré. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ya tienen huevos para comer. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada. Jiquiti, piquiti, piquiti, mi gallina pone huevos y es muy fina. Todos sus huevos regalé. Más pronto más huevos tendré. Muchos días después, la misma mujer viajaba por el camino. Y esta vez no tenía ningún huevo. Jiquiti, piquiti, mi gallina ponía huevos y era fina. Se salió y se perdió. Y sin huevos me dejó. De pronto vio a los tres mismos viajeros a quienes les dio sus huevos tiempo atrás. Sus huevos habían empollado y ahora entre todos tenían cinco gallinas. Cuando vieron a la mujer que compartió con ellos, la recompensaron con un obsequio propio. Jiquiti, piquiti, esto haremos. Unos huevos te daremos. Uno, dos, tres y uno más. Eso es por tu bondad. ¡Oh, gracias! ¡No hay problema! La amable mujer descubrió que cuando compartió, hizo felices a otros. Y hacer felices a otros, la hizo sentirse feliz también. Y cuando los viajeros compartieron sus huevos, se dieron cuenta de lo mismo. Compartir hace sentir bien a todo el mundo. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Ay, me gustó el cuento! ¡Qué divertido! Me encantó la señora de ese cuento. Fue muy buena amiga. ¡Ciertamente lo fue, Baby Bop! ¡Ay, debió haber sido una excelente amiga para haber regalado todos sus huevos! ¡Ya lo creo! Sí, y con eso hizo feliz a otras personas, ¿verdad? ¡Las hizo muy feliz! ¡Ajá! Barney, creo que estoy lista para compartir ahora. No tienes que hacerlo si no quieres, Baby Bop. ¿Pero sabes algo? ¡Sí quiero hacerlo! ¡Oh, está bien! ¡Aquí voy! ¡Observen! ¡Esa acción fue muy linda de tu parte, Baby Bop! ¡Sí! ¡Un momento! No me siento triste para nada. Y tampoco quiero mi pelotita de vuelta. Creo que alguien tendrá la oportunidad de jugar con ella. Estoy seguro de que hará alguien muy feliz. ¡Sí, les encantará! Tenías razón, Barney. Compartir te hace sentir bien por dentro. ¿Lo ves? No es tan difícil compartir tus cosas. Tus cosas debes... ...compartir. Sí. Tus cosas debes... ...compartir. ¡Claro que sí! Con tus amigos tus cosas debes compartir. ¡Eso es algo estupendo! Tu turno debes... ...esperar. ¡Oh, sí! Tu turno debes... ...esperar. Así se dice. Si estás jugando, tu turno debes esperar. Si un amigo llega a jugar, ...no es bueno escuchar. Es mío, es mío, 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 mío. El juguete es mío. ¡Devuélvelo ya! ¡Ay, no era en serio! Compartir hace felices a todos. ¿Pueden mostrarme lo que ustedes comparten? Al compartir... ...demuestras tu amistad. Al compartir... ...demuestras tu amistad. Al compartir con tus amigos, ...demuestras tu amistad. Si quieres hacer lo correcto, ...ser compartido está perfecto. Si compartes tus cosas, ...ya verás que podrás divertirte mucho más. Tus cosas debes... Tus cosas debes... ...compartir. Compartir. Y así te vas... ...y así te vas... ...a divertir. A divertir. Tus cosas debes compartir. Y así te vas a divertir. Con tus amigos tus cosas debes compartir. ¡Genial! ¡Qué divertido! Creo que a muchos niños les encantarán los juguetes que ustedes donaron. Sí, claro. Oh, acabo de pensar en algo, BJ. Tenemos más juguetes en casa que podemos compartir. ¿De veras? Sí, voy por ellos en este momento. Ah. Hay una muñeca, unos patines, un balón nuevo de baloncesto. ¿Qué? ¿Mi balón? ¡Adiós, DJ! ¡Adiós, DJ! ¡Adiós, DJ! ¡Adiós, DJ! Estoy muy orgulloso porque compartieron sus juguetes. Y creo que deberíamos compartir una cosa más ahora mismo. ¿Tú crees? ¿Qué? Un gran, gran abrazo. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te voy. ¿Quieren venir a cenar a mi casa? Creo que compraron pizza. Eso se oye bien. Le preguntaré a mamá. Yo también. Adoro la pizza. ¡Adiós, DJ! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Nos vemos! ¡Oigan, espérenme! ¡Gracias! ¡Etuya también! ¡Guau! En verdad se ve bien. Ajá, seguro. ¡Oh, oh! ¡No está terminado! ¿De qué hablas? ¡Olvidamos a Jackson! ¡Sí! ¡Es verdad! Ayudaré a dibujarlo. ¡Gracias! No queremos dejar fuera a ninguno de nuestros amigos. ¡Claro que no! Sara, ¿me pasas ese marcador, por favor? ¡Seguro! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Listo! ¡Está terminado! ¡Qué bien! Solo hay una cosa mejor que hacer un dibujo de amigos jugando béisbol. ¿Y cuál es? ¡Jugar béisbol! ¡Tienes razón! ¡Vamos a jugar! Trae el bat y el guante también. Trae el bat y el guante también. Trae el bat y el guante también. Hoy jugaremos béisbol. Jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos y será divertido. Lanza la pelota, hay que batear, lanza la pelota, hay que batear, lanza la pelota, hay que batear, y será divertido. Jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos y será divertido. Por las bases hay que correr, por las bases hay que correr, por las bases hay que correr, será muy divertido. Jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos, jugaremos con los amigos y será divertido. ¡Wow! ¡Sí! ¡Baddy! Hola niños, parece que están listos para ir afuera a jugar un poco de béisbol. Seguro que sí. ¡Andando! ¡Está bien! Muy bien, será estupendo. ¡Sin ti la razón! ¡Qué dibujo tan colorido! Intentaré adivinar quién está en él, veamos. Aquí está Mario, aquí Sara, y Yana, y Jackson. ¡Así es! Y este es... Su rostro es familiar, pero seguro es grande y morado. No, no lo reconozco. ¡Barny! ¿Eres tú, Barney? ¡Oh, seguro que sí! ¡Es un dibujo de nosotros jugando béisbol! Bueno, es todo un equipo el que tienes ahí, ¿saben? Creo que la mejor parte de jugar en equipo es estar juntos con los amigos. ¡Así como ustedes! ¡Me encanta saltar, jugar y correr! ¡Hay tanto que hacer! Pero disfruto más si mis amigos lo hacen tan bien. Estar juntos al jugar es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día, juntos, con amigos como tú. Cada día aprendemos cosas y crecemos un poco más. ¡Más si lo hago con amigos es sensacional! Y estar juntos al jugar es lo que me gusta más. El poder compartir me hace realmente feliz. En la noche o en el día, a cualquier hora, cualquier día, juntos, con amigos como tú. ¡Estar juntos con amigos como tú! ¡Eso me gusta! ¡Así es! ¡Ay, hola a todos! ¡Hola, Pinchy! ¿Cómo estás? ¡Oh, bien! ¡Qué bueno que viniste a jugar tus juguetes! Oigan, ¿están todos listos para un juego de béisbol? ¡Qué bueno preparando! Estábamos esperándote. ¡Ay, gracias! Yo tengo ganas de estar ahí. Voy a botear un hon-ron. ¡Se va, se va, se fue! ¡Y el público se vuelve loco! ¡Y bien, bien hecho! Y esperen a ver mi bola curva especial. ¡Muy bien! ¡Esa fue una ondulante curva! ¡Espera intentar batearla! ¡Oigan, ¿qué es esto? ¡Es un dibujo que hicimos! ¿Lo ves? ¡Somos nosotros jugando béisbol! ¡Oh, cielos! ¿Y dibujaron a todos? ¡Por supuesto! ¡Oh, así que es un dibujo de todos sus amigos, ¿eh? ¡Sí, estamos todos! ¡Creo que hicieron un gran dibujo! ¿Tú qué piensas, BJ? ¡Ah, sí! Saben, cambié de opinión. Ya no tengo ganas de jugar béisbol. ¿Pero qué hay de tu curva? ¿Y tu home run? Ah, tal vez en otra ocasión. ¡Hasta luego! ¡Esa bien! ¡Adiós, BJ! ¡Adiós! Oigan, ¿qué le habrá pasado a BJ? ¡No te quiero! ¡Parecía molesto! ¡Ay, recorcho, Liz! Hicieron un dibujo de todos sus amigos jugando béisbol. Pero no me dibujaron a mí. Creo que ya no soy su amigo. Triste estoy, no sé por qué. Nada me parece bien. Este no es mi día, lo sé. Yo no sé cómo alejar. Lo que me hace sentir mal. Y sentirme otra vez bien. Hola, BJ. Hola. ¿Estás listo para jugar béisbol? No, ya no quiero jugar más. ¿No? ¿Por qué? No me siento con ganas. Pero hoy vas a enseñarme cómo mover el bat. Ah, tal vez más tarde. Está bien. ¿Qué sucede, BJ? Ah, nada. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien. Oh, está bien. Hasta luego. Sí, adiós. Hola, amigos. Hola, Barney. Hola, Jackson. Oye, Barney. ¿Sabes lo que pasa con BJ? No quiere jugar béisbol. Bueno, no sé qué le pasa. Pero no se veía muy feliz cuando se fue. Lo vi afuera y se veía algo triste. ¿Tristé? ¿Y te dijo por qué está triste? No, pero yo sé cómo estaba. ¿Cómo supiste que estaba triste si no dijo nada? No lo sé. Solo se veía triste. Bueno, a veces puedes saber lo que alguien siente con solo observar su rostro. Hay veces que siento ganas de reír. Y estar así me encanta, pues me siento muy feliz. Tú podrás saberlo porque yo te sonreiré. Cuando estás contento, en tu rostro se ve. Así es. Hay veces que me enfado, no lo puedo evitar. No es agradable alguien que me trata mal. Tú podrás saberlo por la cara que pondré. Cuando estás enfadada, en tu rostro se ve. ¡Oh, ya lo veo! Hay veces que estoy triste, pues algo sale mal. Me siento deprimido y también suelo llorar. Tú podrás saberlo por la cara que pondré. Cuando estás deprimido, en tu rostro se ve. ¡Oh! Todos nuestros sentimientos en el rostro se ven. Tienen su momento y su lugar también. Pero estar triste o enfadado no tiene por qué durar. Y entonces la felicidad, tu corazón debe llenar. Todo aquello que uno siente, en el rostro se ve. Cuando te enfadas. En el rostro se ve. ¿Sí estás triste? En el rostro se ve. ¿Sí estás contento? ¡Sí! Todo aquello que uno siente, en el rostro se ve. Me gustaría saber qué está pasando con BJ. Ojalá supiéramos. Bueno, ¿cómo creen que podamos averiguarlo? ¡Ya sé! ¿Qué dices? ¡Hay que salir a preguntarle! ¡Tienes razón! ¡Vamos afuera! No sé cómo no pensé en eso. ¡Espérenme! ¡Aquí voy! ¡Yo también! ¡BJ! ¿Alguien sabe dónde está? Su bata y su guante están aquí. Tiene que estar por aquí en alguna parte. ¡BJ! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! Ah, hola. ¿Por qué estás aquí tan solo? Solo quería estar un rato solo. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ven para mí! ¡BJ! ¿Qué te pasa, BJ? Ah, nada. Nos damos cuenta de que algo te pasa, BJ. Y cuando estás molesto por algo, ayuda mucho a hablar con un amigo. Pero no puedo decirles lo que está pasando. Pero, ¿por qué no? Porque... Porque pienso que ya no soy su amigo. ¡Claro! ¡No lo entiendo! ¡Por eso estoy tan triste! Bueno, ¿por qué piensas que ya no eres nuestro amigo? Bueno, hicieron ese dibujo de todos ustedes jugando béisbol. Y dijeron que era un dibujo de todos sus amigos. Pero yo no estaba en él. ¡Oh, oh! ¡Olvidamos dibujar a BJ! ¡Oh, no! Es que lo olvidamos. Lo sentimos, BJ. ¡Aún eres nuestro amigo, BJ! ¿Lo soy? ¡Claro! 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 ¡Claro que sí! ¿Siempre seremos tus amigos, BJ? ¿Lo dicen en serio? ¡Pero! ¡Claro que sí! Un amigo puede hacerte enojar o entristecerte. Pero eso no significa que ya dejaron de ser amigos. Los amigos son algo muy especial. Los amigos son especiales, hacen al mundo girar. Entre todos nos ayudamos al estudiar o jugar. Cuando alguien se encuentra triste, sabemos lo que hay que hacer. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. La amistad te da alegría y te hace ser especial. ¡Oh, BJ! ¡Gracias, amigos! ¡Se siente increíble ser su amigo de nuevo! Nunca dejaste de ser nuestro amigo, BJ. Sí, nunca, BJ. Y si un amigo vuelve a ponerte triste, BJ, habla con él al respecto. Tal vez no era su intención herir tus sentimientos. Sí, creo que tienes razón. ¿Ahora puedes enseñarme cómo batear, BJ? ¡Ja, ja! ¡Por supuesto, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Juguemos también! ¡Oh, grandioso! Parni, estaba pensando. Tal vez deberíamos hacer algo para BJ. Tú sabes, para mostrarle cuánto lo apreciamos. Eso sería estupendo, Sara. ¿Qué quieres hacer? Aún no estoy segura. Bueno, parece que ahora necesitas una buena idea. Ajá, por supuesto. Bueno, ¿por qué no te sientas y estoy seguro de que algo se te ocurría? ¡Cierto! ¡La banca de las pudieras! ¡Ya estás pensando! Me gusta estar pensando y cosas inventar. Y si nada se me ocurre, entonces pienso un poco más. Me siento a imaginar lo que puede pasar. Y una nueva idea comienza a brotar. Cuando se trata de encontrar una solución, encontraré la forma. Me dará gran diversión. Si me siento a imaginar, sucederá. Una nueva idea a mi mente llegará. Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. ¡Ah, ya tengo una idea! ¡Es grandioso! ¡Ven, Barney! ¡Yana, Mario, vengan aquí! ¿Qué pasa, Sara? Tengo una idea de algo que podemos hacer para BJ. ¿De verdad? ¿Qué cosa, Sara? Vengan adentro y les mostraré. ¡Está bien! ¡Enseguida volvemos, ¿sí? ¡Adiós! Muy bien. ¡Veámoslo, Jackson! ¡Dinos cuál es tu idea, Sara! Estoy ansioso por oírla. ¿Por qué no hacemos otro dibujo? Solo que este será un especial para BJ. ¡Sí! ¡Es así! ¡A BJ le gustará eso! Se sentirá muy bien de que hayan hecho uno especialmente para él. ¡Venga! ¡Estupenda idea! ¡Es estupendo! ¡Sí! 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 ¡Dibujando por la amistad! ¡Dibujando, dibujando por la amistad! ¡Es divertido hacer un dibujo de aquí y mi amiga de aquí y mi amiga de allá dibujan por la amistad. ¡Tú sabes que conmigo puedes contar! ¡Dibujando por la amistad! 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 ¡Pongamos te queremos, BJ, en el dibujo! ¡Está bien! ¡Granía, Mario! Nosotros te queremos. ¡BJ! ¡Qué lindo! ¡Listo! Creo que necesita solo un detalle más. ¿Un detalle más? ¡Un corazón grande y rojo! ¡Un corazón grande y rojo! Espero que a BJ le guste el dibujo. ¡Estoy seguro que sí! Le demostrará que es nuestro amigo muy especial. ¡Vamos a dárselo, amigos! ¡Sí! ¡Vamos a dárselo! ¡Vamos a dárselo! ¡Buen idea! ¿Están todos listos? ¡Aquí vamos! ¡Sí, esa es la posición! ¡Muy bien! ¡Inténtalo ahora! ¡Eso fue asombroso! ¡Gracias por enseñarme, BJ! ¡Ja, ja! ¡No hay problema! ¡Para eso son los amigos, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Oye, BJ, tenemos algo para ti. ¿En serio? ¡Es una sorpresa de tus amigos! ¡Solo velo! ¡Genial! ¡Lo hicimos solo para ti! ¿Solo para mí? ¡Mmm! ¡Seguro que sí! ¡Lo hicimos para ti! ¡Ay, guau! ¡Esto es grandioso! ¡Está muy bonito! ¡Sí! ¡Debes ser un muy buen amigo para recibir un obsequio como ese, BJ! ¡Ay, eso creo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Realmente soy su amigo! ¡Por supuesto que sí! ¡Porque haces todas las cosas que un buen amigo hace! ¡Es cierto! ¿Siempre estás dispuesto a ayudar? ¡Siempre nos alegras cuando estamos tristes! ¡Me enseñó cómo hacer un home run! ¡Y eres muy simpático cuando jugamos! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Pienso las mismas cosas de todos ustedes, amigos! ¡Ja, ja! ¡Porque eso es lo que significa ser un buen amigo! ¡Ja, ja, ja! Tú y yo, yo lo sé, mucho podemos hacer. Jugar hoy y mañana también. ¡Suena bien para mí! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En bici me encanta pasear cuando a mi lado estás! ¡En una doble sería genial salir a pedalear! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! ¡Ja, ja, ja! Si una pelota lanzas tú, yo la puedo atrapar. ¡Es divertido compartir y más si hay amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrázame y ya verás, también te abrazaré! ¡Yo sé que sí! ¡Y además, un beso te daré más! ¡Ja, ja, ja! Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. ¡Eso significa la amistad! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso significa la amistad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Tengo suerte de tener muchos buenos amigos! ¡Nosotros tenemos suerte de tenerte a ti como amigo! ¡Seguro te cuento que sí! Y recuerda, BJ, cuando estés triste, siempre estaremos cerca de ti para alegrarte. ¡Porque para eso son los amigos! ¡Así es! ¿Ahora estás listo para jugar béisbol? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo creo! ¡Esto resultó ser un gran día después de todo! ¡Es un gran día, béisbolero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya quiero que empiece el juego! ¡La pinta cuadrísima! ¡Estoy listo para que se vuelva! ¡Listo! ¡Y va primero! ¡Esa es el béisbol! ¡El verano ya llegó! ¡Béisbol! ¡Béisbol! ¡La temporada ya empezó! ¡Es sensacional! ¡Tomen un bate a jugar! ¡Béisbol! 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 ¡Y muchos comprones tal! ¡Hay que disfrutar! ¡Hay que disfrutar! ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Ahí va! ¡Esa fue bola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí va! ¡Concéntrate en la pelota Jackson! ¡Oh! ¡Fue el roto! ¡Ya llegó! ¡Fue el roto! ¡El sol brillando está! ¡No podemos esperar! ¡Pues el verano ya llegó! ¡Vamos a jugar! ¡El sol brillando está! ¡No podemos esperar! ¡Pues el verano ya llegó! ¡Vamos a jugar! Gracias por enseñarme a batear, BJ ¿Lo ves? Sabía que estarías haciendo home runs en poco tiempo Incluso bateaste mi bola curva especial Sí que lo hizo Bueno, lamento haberte hecho sentir triste hoy, BJ Sí, no lo sentimos Ay, está bien Yo siento haberme ido en vez de decirles que estaba triste por lo del dibujo Bueno, me alegra que finalmente todos estén felices de nuevo ¡Oh, sí! Hoy me divertí mucho jugando con todos mis buenos amigos ¿Saben? No hay mejor forma de pasar un estupendo día Que jugando con nuestros buenos amigos Sí Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí Nuestra amistad es lo mejor Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi cariño yo te doy Ay, sí Qué tierno Ay, tengo que ir a casa a mostrarle mi nuevo dibujo a mi hermanita Y estoy seguro de que a Baby Bob le gustará muchísimo Toma tu base y tu dibujo, BJ Gracias de nuevo amigos Los veré después Adiós, BJ Hasta luego Adiós, suerte Adiós Yo quiero ir a casa a contarle a mi papá que di un home run Buena idea Adiós 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 Jackson es un gran matador Adiós ¡Gracias!